¡Hola, hola, espaldanos! Bienvenidos a Yokai Watch. Bueno, esta semana podemos capturar al yo delincuente Abujarto. Ya sabéis que se captura tres veces y que nos dan un pequeño fragmento de la contraseña. En esta ocasión está formado también por tres letras. Ya lo tengo, o sea, ya lo tengo, ya está. ¿Vale? Entonces os voy a indicar cuál es en Europa, al menos en España, y cuál es en América. O para aquellos que tengáis la consola en inglés. Contraseña. Bueno, en España, ahora os lo enseño, es NEP, ¿vale? Pero tiene mayúsculas, minúsculas, o sea que ahora mismo os la enseño. NEP. ¿Vale? Esta es en España. NEP. NEP, NEP. ¿Contraseña correcta? ¿Y qué nos dan? ¡Oh! Trofeo del hambre. Y pulsera de pinchos. ¡Oh, yeah! No, no guardamos. ¿Cuál es la contraseña en América? Bueno, en América la contraseña también tiene mayúsculas y minúsculas y es ANC. Así ya, pues, vais desbloqueando todo. Al menos en la versión, si estáis jugando en inglés, es que claro, esto es tan subjetivo. Esta es la contraseña en América, ¿vale? Para el mismo, obviamente, en Europa aquí no funciona. Por si no lo sabéis, ¿dónde se puede ver los trofeos? Porque sí, se pueden ver en un sitio. Así que os lo voy a enseñar y ya lo sabéis para el futuro. Hay que ir a Colinas de Laura. Vamos a ir aquí. Esta semana fácil, ¿vale? Abujarto y nada, pues hemos conseguido la contraseña muy, muy prontito. O sea, que muy bien. Ya sabéis, podéis ir compartiendo todas las semanas los fragmentos de vuestra contraseña para que así lo podamos compartir con todos, que siempre está bien. Bueno, esta casita de aquí es donde está Aureonian. Aureonian. Trofeos, quiero trofeos. ¿Qué te da Aureonian? Te da, eh, medallas, medallas, perdón, monedas para la máquina Spendekai, rollo 10 monedas amarillas y tal. Eso cuando tengamos todo lleno, todo lleno, todo chachi de trofeos. Ahora mismo tenemos dos. Así que nada, espero que os haya resultado muy útil y nos vemos como siempre por las redes sociales. Bye, bye.